A partir de hoy, soy yo DJ No me vuelvo nada El Machine Bar DJ Jordyn Molina Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar Me voy Me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes, ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas Me voy para no estorbarme Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta Es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio al ser lo que soy para ti Paso tiempo un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Y renuncio a las caricias que me diste al engañarme Y renuncio a las caricias que me diste al engañarme No vuelvo a enamorar No me vuelvo a equivocar La primera vez que a mí me pagaron Si estoy por segunda vez que al menos me volví a traicionar Yo pensaba que el amor era fácil de encontrar Pero me doy cuenta ahora del porqué de tomar canto Si cuando a uno lo traiciona, se refugia en el licor Pero me doy cuenta ahora, que en mi copa cae el llanto Y porque la quise tanto, destrozo mi corazón Yo soy el DJ Jordi Molina Piense que podía hacer del amor, lo que a mi se me antojara Piense que podía hacer picaflor, y volar de rama en rama Pero el amor me dio una desilusión, se me cayeron las alas Y muriendo por su amor me quedé yo, con mi dolor Y sin poder olvidarla Tan solo una vez se quiere, tan solo una vez se adora Y ahora se lo que se siente, cuando por amor se llora Ustros dicen que la huella, de un amor con otro se borra Cuantas veces lo he intentado, y hoy mi alma se siente sola El día en que te perdí Jordi Molina DJ Jordi Molina 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 Que triste se queda el corazón Cuando lo ilusionan y se aleja Dentro de su desesperación No lo dejan tranquilo las penas Sin tu amor estoy desesperado Al pintar a mí tú lo eras todo Mira que me estás martirizando Vivir por vivir sin ti no modo Pues que yo me sienta humillado ante mí Debes comprender mi desesperación Con tus dulces besos que me hacen feliz Tienen dominado mi corazón